Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Ta dura, dímelo, dímelo con el que es Ta dura, yo te doy un 20 de 10 Ta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, ta dura Dime, no, dímelo con el que está dura Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Me gusta como vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam Tienes el toque, 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 toque Y se cae el ex en red cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Ta dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamacita te fuiste de nivel Mira como brilla tu piel, ta dura Dime, no, dímelo con el que está dura Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Tú tienes el site, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el site, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el site, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, 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 bye Retumbando las bocinas de seguro Tirole, daddy, daddy y el disco duro Ulf y Rome, que pa' esta liga no se somen Dura, 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 blaze